Gracias. 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 ¿Puedo ver arriba? ¿Eso es un dibujo? Sí, es un dibujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 작은. Gracias. y a través de los artes y a través de los artes. Y a través de los artes y a través de los artes. Y a través de los artes y a través de los artes. Y a través de los artes y a través de los artes. Y a través de los artes. Y a través de los artes y a través de los artes. Y a través de los artes. Y a través de los artes y a través de los artes. Y a través de los artes. Y a través de los artes y a través de los artes. Y a través de los artes y a través de los artes. Y a través de los artes y a través de los artes. Y a través de los artes y a través de los artes.